La última vez Tú me dijiste que me odiaba y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por ahí teniendo se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó Vanelo Ahora soy yo la de la vuelta, juzgué a la anda suelta Por ahí revuelta, soltera pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gastaste todo lo del banco y de la renta Y yo llego mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llego mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó Cambia tu cuenta de usuario que va a ser necesario Yo te voy a bloquear en la sección de comentarios Pa' que tú no jodas conmigo Tú estás claro que ya somos enemigos Y ya llego mi tiempo Y ya llego mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llego mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se te cayó Mane, mane, bailo ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se cayó ¿Qué pasó? Ahora la vuelta se cayó Yo creo que esto no tarda